Otro domingo va sin tu mirada, dejándome morir, frente a la gente, frente a la gente. ¿Qué pasa y qué te da? Pasa indiferente, anunción de amor, desesperada, desesperada, una llengua deserocada. ¿Qué pasa y qué te da? Pasa indiferente, anunción de amor, desesperada, desesperada, desesperada. ¿Qué pasa y qué te da? Pasa indiferente, anunción de amor, desesperada. ¿Qué pasa y qué te da? ¿Qué pasa y qué te da? ¡Mario! 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 ¡Mario!